es como personas estudiadas yo pienso que están más al corriente y saben cómo están los problemas de todos los pueblos y de todo y de todas partes el problema principal es que lo que gana la gente no le alcanza para comer ni tortillas con sal entonces el problema se ha ido fomentando desde años no de este sexenio de este presidente entonces ni un presidente le da solución a los problemas del país que está pasando para el sur cuando fue la última vez que hubo un movimiento así aquí en la zona de san quintín entonces lo que se requiere es que por ejemplo sube la gasolina son las comidas sube el dólar sube la comida y la comida sube que de arriba es un juego para estar fregando al pueblo entonces yo creo que es justo que el gobierno se dé cuenta que estamos matando al pueblo de hambre y los impuestos están arriba qué onda y alguien más el camino que no nos maltrate porque somos indígenas ahí nos quita nuestro camión quita nuestro camión en nuestro gente indígena habla mixteco zapoteco y les dice echa dos mil cuatrocientos pesos y te dejo pasar eso no es justo aquí aquí tenemos jonquín núñez allí qué está pasando allí todos los carros allí están montonados de nosotros de nuestro campes de nuestro compañero campesino porque no quitan a un rico porque no los quitan ahora todos los carros que están allí porque no van a traer los federales de camino un cargo y se lo llevan porque nos quitan nuestro cargo a nuestro paisano que se que usan para ir a trabajar y a moverse a comprar comida y eso nos vamos en un carrito pues ya estamos cometiendo un delito que compramos un carrito porque porque está pasando esa injusticia cuando el patrón o el gobierno por nosotros se levantó sus riquezas que tienen y por qué no nos respetan queremos que nos respetan queremos justicia por eso estamos aquí queremos justicia señora resuelva si tuviera usted enfrente a una autoridad ahorita si lo tuviera aquí enfrente qué le dice pues que me que me cumplan todo lo que me han prometido me prometieron que me van a dar luz me prometieron que me van a dar agua y no me lo han dado ahí tengo los documentos allí él ya sabe que estoy reclamando él ya sabe que me me prometió y no me lo ha cumplido respeten las leyes que están las leyes ahí pero por qué no 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 respetan qué está pasando cuando dice que hay una ley laboral y no nos respetan ni los patrones nos dan surco demasiado grande bastante pero fuerte y una miseria nos paga 50 pesos me dan a mí los niños voy a trabajar voy a trabajar 50 pesos me dieron porque dice que no hice más surco si dice 6 surco poquito me dieron y que no hable yo nada porque a ver qué va a suceder si hablo no yo me defiendo pero no me no no nadie nadie me ha hecho justicia nadie me ha hecho justicia ni el gobernador ni el presidente municipal ni el delegado de colonia apenas para hacer un problema con el delegado de colonia me prometió que me va a ayudar con los niños huérfanos que tengo en mi colonia me los presenté aquí está pues no me dio nada que está pasando con unos con unas personas que vienen de los estados venidos y dice que son americanos que él trae apoyo para esa persona especial no está ese apoyo apenas en el día viernes me hizo el viernes el sábado me dijo que no esperara en mi casa con los apoyos y no ha llegado el delegado no ha llegado el delegado con ese apoyo que me prometió por favor quiero justicia para todas esas autoridades corruptos que me apoyen ya porque si no 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 respondo yo voy a luchar o me agarro el delegado y va a ver dónde me lo voy a amarrar que me apoyan a buen señor y también los federales de camino si no se importa y no nos respetan que ya los tenemos aquí mismo lo vamos a amarrar voy a dejar hasta allá la sierra de san pedro martes me lo voy a amarrar allá me lo voy a amarrar si no me respetan ándele y y y y y y